A ver Vamos a subir a A 20 45 Y ya Muy buenas gente Estamos en Demon Peck Es otra demo Y bueno, pues sin más Los píxeles parecían bonitos, agradables a la vista Y como siempre pues Lo traigo para que la gente lo vea Es del 2017 Solo lo voy a jugar un poquito O un poquito hasta que la demos Acabe, vale Y ya, vale La verdad que los El pixel art y La iluminación del pixel art estaba bien No me sé la historia Porque está en inglés Pero bueno, la música No se escucha mal Creo Voy a mirar a ver si está grabando esto Pero creo que sí A ver Sí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, perfecto Está grabando Vale Igual quito esto Vale Es que si no va a estar un buen rato Si queréis leerlo Os doy un tiempecillo Pero es que si no Estoy todo el rato leyendo algo Que no tengo ni puta idea Lo que hice Vale Vale Salto El diseño del personaje no está mal Un poquito igual Que parece un samurai Un poquito En plan No sé cómo decirlo Que va demasiado rápido Comparado con La animación Vale Para abrir Me imagino que El cristal Eh Para abrir La puerta esta No sé si puede sujetar Eh Ah, que bien Me ha golpeado Porque ha querido Vale Esto Es todo muy complicado Vamos a ir para otro lado Porque no veo que ¡Olé! Vale Pensé que igual eso quemaba Lo quema No sé si me ha dado Almas O algo así Será un Dark Souls Tipo Pixelar Vale Me dan siempre No se he conseguido A una puta igual Quita, bicho Déjame en paz Eh Quieto Corres mucho rápido ¡Hala! ¡Hala! Aún así me gusta El pixelar La idea Está bien ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Hala! ¿Qué coño es eso? Vale Se oculta Hay que golpearle de frente Hay que golpearle de frente Vale ¡Ah! Si esquivo Y voy para adelante ¿No? Vale ¿Cómo me pongo eso? ¿Eh? No quería darme la vida ¿Qué me he dado? Quiero ponerme el escudo ¿Cómo me pongo el escudo? No Yo sé que eso es el mapa ¿Es igual aquí? Vale aquí Vale El escudo Ya me lo he puesto Perfecto ¡Coño! ¡Chaval! ¿Qué venía así de frente Con un cuchillo? Vosotros habéis visto Que venía a matarme Joder Que susto me ha pegado Espera ¿Eso da vida? Sí Da un poco de vida O sea Digamos que La sangre Vaya hombre La sangre de mis enemigos Cuando yo les mato ¿No? Te da vida ¿No? Eso está bien pensado Vale Eh Qué licuapos Oye Está muy bien pensado eso Así No hay que estar Todo el rato Haciendo el tonto Creo que es un hombre lobo Si me equivocaré Esto no sé Si se podrá matar Sí Se puede matar Aunque una música Un poco animada Para lo que creo Que debería De representar Igual La atmósfera ¿No? Digo yo ¿Eh? Digo yo Mierda No No voy a por ti Así que Sigamos para adelante Hostia Es que salta Como que es muy mecánico ¿Sabes? Hostia Tú Hostia Vale Me ha quitado Un buen par de vidas Coño Tú Vale Hostia Es un gato Es sombra Sombra está en todos los juegos Mi gato está en todos los juegos Todo el mundo se inspira a mi gato Y hay gatos en todos los lados Tío Yo traigo juegos para ver Y no lo hago con No lo hago porque sí Pero salen gatos Gatos Solo digo eso Gatos ¿Me diste algo más? No Vale Coño Vale Espera Eh, eh Hostia Que guapo Tú Me ha molado Me ha molado Me ha molado Me ha molado Un huevo El altar Presiona C Y B Que guapo Tengo un martillo Uh A ver A ver Que guapo Uh Estoy cachondo Vale Igual será para esto A ver Espera Igual tengo que recargar más No No es para el suelo Espera Igual No En el aire No hace nada Que guapo Me está gustando el juego Es No sé Me está gustando Tío Eh Gato ¿Qué tal? Gracias Me mato a tus gatitos Mira ¿Se pueden matar los gatos? No No sé Igual digo Si mato a los gatos Igual el bicho se pone a Atacarme o algo por estilo No sé No sé No sé a dónde ir Tampoco Así que Vale Estoy yendo a Aquí también está el gato ¿No? Tío El gato está en todos los lados ¿Sabes? No veo ningún otro enemigo Ahí está El mítico ¿Qué cabrón? Vale Igual aquí no debería haber venido ¿Eh? Igual ¿Eh? Mierda Me ahogo Me ahogo Como el gato ese Mierda Hostia Eh Espadón Aquí chaval Yo tengo Yo tengo martillito Ya ve ¿Qué cabrón? Bueno ¿Qué pasa si me muero? Es bueno saberlo ¿Eh? A ver qué pasa si me muero Vale Aparezco ¿Dónde? Vale Aparezco ¿Dónde guarda? El gato guarda ¿No? Entonces Vale ¿Eh? ¿Y tú? Sí Soy un superviviente El único que he entendido Ta 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 Vale Este es el que venden Los objetos ¿No? Vale O sea Es una especie de De tío montado en una rana Por lo que ve A ver ¿Y tú? Este me imagino Que venderá habilidades Supongo No tengo habilidades Asiccionada ¿Y por ahí arriba ¿Qué hay? Espera Quieto Vale Y aquí doy la vuelta Entonces Vamos a ir por aquí arriba Así Ahora hay que encontrar el camino Y como no sé Inglés Pues Tío Esto está muy oscuro ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Anorron? No ¿Anor Londo no era? ¿Cuál era la zona oscura? ¿Esa? Vale Voy a morir Porque no Me voy a morir Porque no veo ¿Dónde? Necesito luz aquí Vale Por ahí no hay que ir O sea O por el otro lado ¿Vale? Hemos ido por aquí Y vamos a ir Por aquí a ver lo que hay Vale Por ahí arriba No podemos ir Entonces Queda por aquí abajo ¿No? He ido por aquí abajo Vale Por aquí abajo A ver que hay Hostia tú Eh Ese era Canguel ¿Eh? ¡Ajá! Nadie puede Ante el poder De mi hacha Bueno, martillo Vale Por ahí no puedo ir Vale Igual había que ir Por el otro lado ¿Eh? Mierda Hijo puta Vale No me has dado vida ¿Eh? Perrete Venga Vida 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 Por aquí abajo ¿Qué hay por aquí abajo? A ver Pota Y por aquí Zombies Hostia El de la espada Tú Vale ¡Wow! Vale Eh 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 Relaja Raja Tiene uno Tiene uno Tiene uno Tiene uno Con lanza atrás Ahí Tiene que haber guardado Ahí Tiene que haber guardado Ahí Vale Voy a grabar aquí Con el gato Minino Un gato así grande De grave la partida Tiene Tela No quiero pelar con ese Porque me va a dar Tranquilito 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 Es que Jodido Más no puede ser Oh Le ha golpeado A su compañero ¿Eh? ¿Por qué? Voy a ir para abajo A ver lo que hay aquí abajo Que no he mirado Mira igual Hay otro camino ¿Sabes? Por aquí No quiero pelar contigo Sigo diciendo Que entonces No tío Otro No de estos Vale No no Es que envenena 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 Pues vale Envenena He abierto alguna puerta Seguro Nos aplasta Que cabrones Nos aplasta Eh Que perro soy No vale Tío Me muero Me moriré ¿Por qué? ¿Por qué me moriré? Porque la maldición Es injusta Vamos a pasar De estos Ah Que no puedes pasar Que bien Mierda Mierda Vale ¿Puedo bajar abajo? Es que no lo entiendo ¿Cuál es el camino Entonces? Igual es que esto Es todo la demo Puede ser Que esto sea Toda la demo Ah no Hostia Eh Vale Mierda 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 Hijo de puta Otro mago de fuego Bueno Esta vez de sangre Seguro Vale Pues gente Prácticamente Esto es Demon Demon Peek Es una pequeña demo Se inspira muchísimo En Dark Souls Pero Igual más en Death Gambit Pero es que al final Todos los juegos De este estilo Se parecen al final Al género Dark Souls Eso de que Te matan rápido Los enemigos Pero tú les matas Muy lentamente O sea Hombre Luego cuando vas Más preparado Tú les jodes más Pero es esto Los pixel art Me parecen geniales Eh Muy bonitos Preciosos La iluminación del pixel art También está bastante bien Es una demo Al menos yo creo Que es una demo Yo descarga la versión De la demo El modelo guardado Es gracioso Como os he dicho antes Pero A mi Estos juegos Siempre me van a fallar En la cosa De que Te sueltan Y No tienes ni idea De lo que tienes que hacer Y a mi Un juego así No me gusta A mi Un juego Oye Tampoco te digo Que me tengas que señalar Todo el rato Donde tienes que ir Pero no me Me aburre Tener que Buscarme yo La propia vida Porque para eso No juego un juego Para eso juego Para eso juego A un juego Que se llama Vida real Pero bueno Aún así El juego está bien Si queréis probarlo Os dejaré el link Si me acuerdo Abajo En la descripción Y le echáis una partidita Adiós gente Mis felinos Y felinas Adiós gente